Venimos con mucho más de este programa El Mismo Golpe y estamos activos, hoy es Viernes Social. Óyeme bien, Gerald. Lo primero que quiero es saludar a todas las personas que están en sintonía con nosotros desde todas las partes del mundo, a todas las personas que están con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por los comentarios, los leemos todos, se los expresamos todos aquí en el aire. Sigan con los comentarios porque tengo una pregunta para todos ustedes. ¡Alte! ¿Qué a ti te pones rápido? ¡Ja, ja, ja! No, 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 David te ha ensayado. ¿Puede ser mi ensayo? Te voy a dar con lo de verdad. Espérate, hay cosas, tú sabes que hay cosas que te pones rápido, pero rápido a 300 en una baja con los frenos malos. No, no, no. ¿Y eso es rápido? No, 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 pero lo mío es, yo lo hablo en estos días con una persona y yo, va a sonar un poquito, va a estar fuerte, pero yo soy enfermo con la ropa interior femenina chiquita. O sea, los cositos que son así. ¡Con la ley! 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 No, porque con la ley... Eso es hilo dental también. Hay uno que tiene un triangulito arriba, que no son hilo, hilo. Hay uno que parece que el hilo, punto y ya. Correa, mi hermano, oígame algo que le tengo que decir. Y albermena, no importa la mujer que lo lleve puestos, puede ser gordita, puede ser flaquita, puede ser muy gorda y puede ser muy flaca. Si lleva esa ropa interior puesta y yo logro captarlo, que soy bueno captando eso, yo me volteo y me pongo rápido malo. ¿Tú sabes qué me desespera a mí? Una combinación. No, no, no. ¿Qué te pones rápido? ¿Qué me pones rápido? Ajá. Un buen pedicure combinado con un buen olor. ¡Guau! Ah, ok. El hombre detallista, ey, el hombre detallista se fija en las uñas de las mujeres. De los pies, la de la mar, porque la de la mar, porque la de la mar, porque la de la mar, pero yo es que veo dos colores, dos colores en los pies, yo me preocupo. Sí. Es una cara arriba de otra. No, 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 no. Es una capa, como que se pintó arriba de otra, como que era más rápido. Para resolver. Yo si eso es ahí, me imagino que uno tiene que estar... No se le diga tiempo, eso no... Malaguetón, ¿qué a usted lo pones rápido? Vida real, vida real, sin mitos. Tengo que a mí me pones rápido de pronto. ¿Qué? Como un motor sin freno. ¿Qué? Sin la varilla. Dos mujeres que entren, por ejemplo, a ver dónde correr. Ajá. Y pidan una mediana para las dos. Y se la verán a pico. O sea, tú veo una mujer... Que se pasa la botella así. Y tú te sientas ahí mismo. Ay, eso me pone a mí como un DT de colado. ¿Cómo? Rapidísimo. Mira, un DT de colado. ¿Qué a usted lo pones rápido? Buenas. Sí, buenas. Corínez está acá. Dígame, Corínez, ¿qué a usted lo pones rápido? Oye, lo que me pones rápido a mí cuando yo estoy en el gimnasio por la mañana, que una chica que está dura, 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 con una alícara haciendo abdominal delante de mí, eso me da, me pone bien rápido. Buenas tardes. Buenas tardes. También. Buenas tardes. Señores, esos leggings que usan otros JR hoy en día para allá, los gimnasios, estas mujeres, Raulito. Yo no me fijo en eso, yo bueno. Hay unos leggings, no. ¿Ah, usan leggings las mujeres? Sí, pero unos leggings, una alícara y unos outfits muy bellos. Mira, a mí me pones rápido dos cosas. Ajá. Ver a mujeres con un outfit bien bonito así del gimnasio. Sí. Y ver también las mujeres con un buen outfit de invierno. A mí me gusta ver a la mujer vestida con ropa de invierno. O sea, cuando fuimos a Bogotá, cuando fuimos a Bogotá, bueno, tú vas para Bogotá, te darás cuenta porque tú sabes que Bogotá es la eterna primavera. Sí. Entonces, ahí todo el mundo anda como de manera elegante por el frío, por la temperatura fresca que hay en Bogotá. Sí, Dios te. Y tú sabes que esas mujeres con ese outfit, pelo bueno, a veces un colorcito, un mujer en Colombia. ¿Yo me ponía? ¿Con el teléfono? No, yo me ponía. ¿Sí? Eso era antes, un viaje hace un tiempo. No, porque eso fue. Hace mucho, long time ago. Tú sabes que ahí me consejero en Nueva York, no te enamores de otoño pa'lante. ¿Cómo así? Tú no usas lo que abajo de ese cone. Sí, sí. Hay cone, pantalones, jeans, si usted, suena, vaina. Tú no te puedes enamorar esos días ni te puedes enamorar los viernes colores. Los viernes colores son todas tan buenas. A mí, a mí me pones rápido el jugo de ciruela. No, pero es válido. Es válido. Es válido. ¿Lo pones rápido, Eduardo Santos? A mí, me pones rápido que tú me llames un sábado. Ajá. Que no haya trabajo el domingo, ¿verdad? Sí. Tú me llames y me dices, vámonos pa' un campo, pa' una casita de campo, piscina, un pipo y par de fémina. Eso me pones rápido. Fémina. ¿Cualquiera? Féminas. Eso era antes, ¿verdad? Amigas. En antes, eso era antes ya, ¿no? Tú pones rápido por amigo. Tú puedes. Sí. Él tiene sus amistades. Espérate. Hay amistades. Hombre, hay que explicarme eso. El hombre no puede tener amistades. No. Sí, pero no va a ponerse rápido. Yo no es mejor rápido con Daniel porque la de mi compañera. No. Ah, yo sí. Ah, yo sí. Me gusta eso y me pones rápido y con campo. Piscina, féminas, música, un sancochito, el campo. Yo no soy casado. No. Yo no soy casado. Todavía no. Señores, cambien el tema. Cambien el tema, señores. No hay problema. Sí, buenas. A mí no me pregunten nada. Yo lo siento por mi tiempo. Sí, buenas. Sí, Álvaro. ¿Qué a usted le pone rápido, hermano mío? Oye, dos mujeres que estén súper buenas las doy, que una le dé una nalga a la otra. Mira, eso fuera cualquiera rápido. Dígame, Meléndez. A mí me fue de rápido. Unos chelitos que llegan así, que tú no lo estabas esperando. Ajá. A mí me daban de dónde se va a coger para la tierra y compro en la cuestión. Rapidísimo. Eso fuera cualquiera rápido. A mí me hubo una promesa de ti que me pones rápido. ¿Cómo así? Pero tomando un correo. Dame un completo tuyo, compro tu pasaporte, tomando un... Para que venga tal cosa. Yo abro el correo cada tres minutos a ver cuándo llegó ese ticket. Y lo reviso de noche en mi casa, la hora, el asiento... A cada rato. Yo grabo la foto. Yo me aprendo el número de buscador. Yo te voy a decir, ahora mismo tienes rápido, Dani. ¿Qué? Ah, sí. Porque cada tres minutos reviso el track. El tracking de la ciudad. Dani, para que el que no sepa, es la tormenta. Sí, que está amenazando con pasar por el... Espero que no tenga la personalidad de un amigo de mi hija, Dani, que estaba en el colegio. Bueno, viene con... Que sea así, me mudo de mañana. Viene con ese mismo ritmo. Por primera vez, nosotros queremos que pase cerca. Para que deje agua. Sí, porque por lo menos, por lo menos... Buenas. Buenas. Sí, Alfred. ¿Qué te pone rápido, mi hermano? Me pone rápido que una jevita me llame y me diga, me llegó un dinero y quiero verte. Ay, oye, eso, que una jevita lo llame y le diga, mira, me llegó un dinero y quiero verte. Señores, un amigo mío, un amigo me dijo antes de ayer, oye, es que viernes y el miércoles, que no hay nada mejor que entrar sentado en el asiento de la derecha a una cabaña, que eso lo pones rápido. Es verdad. ¿Cómo así? Es verdad. Yo no soy el que está manejando. Ajá. Claro. Es verdad. Martín, ¿qué te pone rápido? A mí me pones rápido cuando en mi casa están cocinando berenjina y desde la casa de la vecina me da el olor a carne. Raulito, ¿qué te pone rápido? Ay, en serio, me tiraste pa'l menos. Sí, cuando te lo pregunto, ¿verdad? Ajá. Demandar. Él trabaja aquí. Yo no sé, yo no, un especial de vitamina que salió ahora. No, yo te voy a decir lo que me pones rápido. Te estaba ayudando. ¿Qué te pone rápido, Raulito? Una mujer que huela bueno, pero no es el perfume. Es ella. Es ella. ¡Wow! El perfume natural. El perfume natural. Y tú no me pones. Cuando te da un pelo seco, así, ¡pum! Y tú no me pones lamentando. ¿Qué lees el olor ahí? Ay, tú dices, ay. ¿Cómo que te haces alentando? Yo te soltero alguna vez. Sí, buenas. A mí me pone rápido dos cosas. O cuando llevo un mensajero de aquello, o cuando lleven la camión shipping. Porque los familiares no son tan directos con uno. Es decir, que cuando yo le mandan esas cosas, uno no se pone rápido. ¡Rápido, rápido! ¡Bien! ¿Tú sabes lo que me pones rápido? A mí también. Una mujer atenta. ¡Ah! Una mujer como atenta, que siempre está sonriendo. ¿Alguien en tu celular? Albert. No, no, no. Atenta, o sea, que te atiende. He estado fijándome en tus rapideces. Y me he dado cuenta que todos tus momentos rápidos son con mujeres. ¿Y los dos con marrones? No, con cosas. Con cosas. Yo estaba asequeando. Bueno, pues sí, te voy a decir uno que no son mujeres. A ver. A mí me pone rápido que yo llamé mi abuela, se lo vi. Mamá, ¿en qué tal? Ah, tú eres. Aquí haciendo un sancochito. Te ayude a dar. Sí, me dijiste el lunes que íbamos para allá. Y fui. Sí, yo te vi. ¿Cómo quieras? ¿Cómo quieres, mujer? Y me habló de mamá. ¿De verdad? Mira, me quedé por aquí. Viniendo de J, me preocupa, ¿ah, qué? ¿Qué? Por favor, lo dijo. ¿Qué? Me escribe por aquí una amiga y me dice que... Déjalo así, déjalo así. El peor. Me escribe una amiga aquí a través del chat y me dice, mira cómo me dice, me dice, me pone rápida domoes.blanco, que ahora brinda en una discoteca. Mamá. Ahí yo lo veo, nadie lo dice nada. Buenas. Ahí está. Buenas. Sí. A mí me pone rápido un hombre atento de los bolsillos. Un hombre atento de los bolsillos. Atento de los bolsillos, claro, que tenga el EP. Sí, a cualquiera. Buenas. Capi. Sí, buenas. Buenas. Buenas tardes. Oye, a mí me pone rápido una cosa, que yo hasta he salido a mitad de trabajo. Ajá. Que me llame y me diga, ven, que quiero estar contigo. Ay. Ay, sabroso. Yo tengo que manejar media hora, yo voy. Sabroso. Y dejo el trabajo a media, no me importa, y regreso luego. Mamacín. Es un caballero. Buenas. Baramba. ¿Sabes qué me pone rápido? ¿Qué? Una amiguita me llame y me diga, no te preocupes, ese retraso normal. No, no, no. Sí, no. Rápido, no. No, tranquila, que ese retraso normal. ¿Qué te pone rápido? En este programa, el mismo golpe. Mijo Ñango, ¿qué a ti te pone rápido? Wow. Definitivamente, en los últimos tiempos, hay dos cosas que me ponen rápido. ¿En la primera? La primera es que me llamen, que ya el cheque está firmado. Bien. Sí, porque ese es bueno. Tú puedes estar duchando en alto ahí abajo. Puedo estar en el quinto sueño, en una reunión, en un hospital, en una funeraria, y si me dijeron, baja que el cheque ya está firmado. Salgo en una sola goma, busqué ese cheque. Firmado. Eso me pone rápido. ¿Y la segunda? Si hay una situación de unos traguitos cortos, pero continuos. ¿Regalado? Regalado, evidentemente, pero tampoco estamos en condiciones de estar brindando abierto. Estamos en condiciones buenas, pero no estelares para estar regalando romo ni brindando. Buenas. Sabroso. Aló. Buenas noches. Señor Fue Mario. Buenas. Buenas. Sí, dígame. Me pone rápido a mí, ¿sabes qué? ¿Es qué? Mi amor, ya me bajó. Guau, qué bonito. El precio, el precio. El precio. Buenas. Buenas. Sí. A lo mejor hay un problema. ¿Qué? Me ponen rápido, la que pongo rápida soy yo. Guau. Espérate, espérate, espérate. Y tú. Déjamela a mí, déjamela a mí, espérate un momento. Cójela, cójela. ¿Y qué tú haces para poner rápido? Bueno, poner un ejemplo. Yo llamo, está en la oficina, sé que está complicado, que tiene una reunión que no puede salir. Le digo que le tengo una cenita, y te falta mucho. Anda, yo te tengo un vinito, una cenita y una corbata de regalo. No sé, que la corbata es la única prenda de vestir. Guau, guau. Y si pasa más de media hora y no ha llegado, y yo me pongo otro accesorio, no se cena lindo. Una pregunta que te voy a hacer, ¿dónde tú estás ahora? ¿Dónde yo estoy? En la calle. Camino a mi hogar. ¿Y tú andas con una corbata? ¿Si me voy a poner corbata? Hoy, sí. Lo único que no va a ser nuevecita, ya se ha usado. Guau. ¡Qué nivel! Guau, hasta yo me puse rápido. Yo me puse modo maldita envidia. No, ya, después de eso que ella dijo, voy a poner un corbatiño. Te digo otra cosa, te pones rápido. El día. Que te llame un pana. Ajá. Te diga, te puse una vainita, pasa por Lumenca. Sí, espérate, no, espérate. No, pero que te deje vainita porque no te dio el monto. Sí, pero después te tira y te dice, yo te voy a llamar, no vayas ahora, yo te voy a llamar para que subas. Es verdad, lo pone rápido porque tú no sabes. Buenas, buenas. Sí. Saludos al equipo. Saludos, buenas. Vente, hermano. Bien. Que lo pones rápido. Es una cosa que me pone rápido. Vamos a ver. Oye, que mi mujer me diga, ven acá, cuando yo estoy jugando PlayStation. Sí, porque también el ponerse rápido da un punto de incomodidad. Sí, de incomodidad. Hay una parte. Porque en una parte tú estás discutiendo y tú dices que lo que más va a poner rápido es. Sí, que ya tú estás molesto. Sí. Es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas noches. Sí, buenas. Eso sí está fuera. Aló. Que sí, bueno. Sí, dígame. A mí me está muy rápido. Ve el comienzo de los senos de una mujer. El comienzo. Sí, pues. El comienzo. El comienzo. Es peligroso. El comienzo dice lo que hay al final. Claro, los trailers. Sí, sí, sí. Son buenos. Son buenos los trailers. Tú no vas a la noticia de cabada, sino que lo avances. Lo avances de los que cantan. Buen dato. Tiene razón, te tienes que darme en breve la hora cero para que he parado una. Buenas. 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 Sí. Oye, cuando me están recordando los pagos del mes. Me están. Me ponen a millón. Hay que pagar aquello. Hay que pagarlo. Dame un chance. Claro. Dame este traguito y después dime. Exactamente. Cualquiera se pone rápido. Albert, ¿tú sabes qué otra cosa te pone rápido? ¿Qué? Que venga un pan y te diga, Albert, pero yo en la noticia que andan buscando un Albert Mena y que dirige una banda ahí peligrosa. Así no. ¿Tú sabes qué te pone rápido? ¿Qué te pone rápido? Que la mejor amiga de tu mujer te diga por WhatsApp, tengo que decirte algo grave. Ay, mi. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, mi. Tengo una cosa. Eso es fácilmente. Ay. No se traga metida. Eso es fácilmente, que ella se enteró de algo y no sabe cómo le hizo a su amiga para que ella no sufra. Exactamente. Y quiere manejarlo contigo. Contigo primero. Por ahí que me la sonde. Es peor. Yo pensé que era que la amiga te iba a echar algún chicle a ti. No, no. Y iba a tirar a su amiga para adelante. No, no, no. Ese no es el caso. Yo me fui más lejos. Yo estaba en la Romana. No, no, no. Pero no hay una cosa que tampoco es más rápido. Pero que cualquier gente, cualquier gente de la tuya te diga, Elvalo Santo, te tengo que decir una cosa. Sí. Por el WhatsApp. Y tú dices, dime. No, es personal. Pero ¿por qué es personal? No, a mí no me... Oye, eso es así. A mí no me guarde cuenta. A mí no me guarde cuenta. Por favor, que te dice... No, tú vayas a decir una cosa. Espera a verme para que me la diga. Es que te dice, el que te dice, te tengo que decir algo. Hermano, no te voy a decir para que se me dé. Para que se me dé. Hermano, no te voy a decir para que se me dé. Entonces, si no... No, cuando hay expectativa de trabajo. Por ejemplo, que yo le diga a Gerard, Gerard, me llamaron, pero me preguntaron por ti. Hay una vainita para nosotros. No, 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 no. Pero este es peor. Para que le llegue al indio. Este es peor. Llegué a la oficina de Alfonso Rodríguez. Ya. Llegué, me ofrecieron, me dijeron lo que yo iba a hacer para papá. Me voy. Te llamo Gerard. Te van a llamar, te vi en la pizarra. Para el que no sabe, los directores de cine tienen un mural donde ponen todas las fotos de los actores que ella quiere para esa producción. Ajá, del podcast. Y entonces con su personaje. Posibles personajes, sí. Posibles personajes, porque están en su brainstorming. Sí, sí, sí. Wow. We are the world we are. No, porque es así. Entonces ya tú sabes. Y te llamo y te digo eso. Te vimos la pizarra. Qué bueno fue que yo me manejé. Porque ahora para la película puede ser para mí. En vez de Johnny, Johnny y Mercedes Correa, yo había un cuarto amigo de Mozart y amigo mío de los medios. Y no lo llamaste. Yo lo iba a llamar. Entonces y como yo me lo ministro, yo dije, déjame también el calmalón. Va y me sacan a mí y lo meten a él. Claro. Yo nunca lo llamaba. Buenas. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, dígame. Oiga, le voy a decir, hay algo que me rompe el millero de rápido. Generalmente pasa en New York. Pueden ir por el village. Pueden ir dos chicas delante de usted y de repente ya se para y comienzan a avisarse. Eso me hace sudar. ¿Cómo vas a llamar? No, pero así no. Wow, buenas. ¿Qué hay, Martín? Sí. Yonito, Luis Arias, ¿qué hay? Luis Arias. Luis Arias, ¿cuánto tiempo, mi hermano? Todo bien. Mira, a mí no hay una cosa que me ponga más rápido los sábados. Que esos sacos de flor del pachá. Y sobre todo con ese calor, con ese calor que hace ese canal. Mira, dice aquí Yildania Mercado a través de Twitter. ¿Qué dice Yildania? Me pones rápido un hombre con una buena camisa y un buen perfume. Es cierto. Eso soy yo. ¿Qué pasa? No te me vayas lejos, Vilmania. Yo estoy por aquí. La verdad, mira qué camisa tiene. Buenas. Sí, está bien de camisa. Estoy bateando buenas. Sí, dígame. ¿Qué? ¿Qué? Que te llamen del palacio y te digan, el decreto talito. Ey, ese es el buen. Me llama el fuerte y me dice, oye, tú eres mi consultor, Jota. Y el decreto talito. Mira, ¿tú sabes qué me pones rápido a mí? ¿Qué? Por ejemplo, que el padre de mi mejor amigo esté vinculado con política. Sí. Y que él me diga, no, a mi papá lo van a nombrar. Pues resuelvemos con todo lo que tú necesitas, Chota. Te está dando un dato que es creíble. Sí. Porque es el hijo del tipo que te está hablando. Claro. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Bueno, tu pareja te manda un mensaje a las 8 de la mañana para decir que hay que hablar serio y no te coge el teléfono. No. Ay, Dios mío, que se le va la señal y no le llegue el mensaje. Tú lo que quieres es que te den como un adelantito para tú saber de qué se trata. Claro. Sí, claro. Buenas. Sí. Buenas noches. Se cayó esa, lamentablemente. Guau. Vamos a tomar la próxima. Buenas. Buenas noches. ¿Vos sabes qué me pone rápida? ¿Qué? Que una amiga mía me llame los domingos cuando yo estoy en mi casa y digo que no voy a salir y me diga, mi hermana, arrancate acá, que ahora es que esta capicuota buena, la capicuota tercera de los domingos 10. Esto me pone rápida. Buenas. A ver, mea. ¡Uepa! Quiero alogando, traga bala, amigo Ripoll de este lado. ¡Ey, güey, güey, güey! Hermano mío, ¿qué es lo que tú dices? Estás perdido en la farándula, mi hermano. Tú sabes, tranquilo. Oye, ¿tú sabes qué me pone rápido? ¿Qué? Que el mecánico te diga, pano, ¿te tienes otro vehículo para el fin de semana? No, si no. Ay, nada más. ¿Ah, sí? No. Yo tengo un rapido que me pasó a mi hermano. ¿Qué? 2013, febrero. Ya mandé la talla de Yamasa. Que hay que ir con una tierra, muchachos. Que no me hagan unos millones, la barrigol, la barrigol, la barrigol, la que huy. ¿Cuándo? ¿Quién? Yo comencé a regalar la ropa y de todo. Y me estaba con mi abrigo de este noche. Lleva al trabajo. Yo decía, Miguel, allí, como que no sé, como que allí, como que no. Yo compro un tajón. Mi hermano. Dame que no me quise, me voy a ir a la tierra. Nunca. Vapor. Buenas. Sí, buenas. Aló. Sí, buenas. Buenas. Sí, dígame. Dime, mi hermano, claro. Protégeme, protégeme. Sí, sí, sí. Ya se te cuento. Esa fue una persona que yo vi cómo se puso rápida. Le deben un dinero. Estamos en una fila de un banco. Y el tipo que le debe lo llama. Dice, eh, Rivero, dame un número de cuenta, corre. Y eso no se puso, como 200 mil pesos que le debía. Mi mamá. Venga, espérate, vamos a salir para afuera. Vamos, 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 vamos. Cuando salimos afuera, el hombre ha dicho. Vale, el número de cuenta y el banco y toda la vaina. Mira, no es para depositarle 3 mil pesos. Mira. Yo nunca he visto un hombre que diga tantas malas palabras en poco tiempo. Es para depositarle 3 mil pesos. No, es duro, señores. Es duro. Se pone rápido. Te digo otra cosa que pone la gente rápido. ¿Qué pone rápido? Que me llame el viejo Ñongo y me diga, Malaguetón, Malita, te quedando con dos malaguetes y dos malaguetes en la guagua. ¿Qué? Y me llama a las siete. Es un sueño. Y si hay la diez y él no aparezca. Ahí estoy yo con un Lamborghini. ¿Verdad? Sí, porque el problema es porque tú te pones gelatina. Sí. Ya tú tampoco te pones gelatina. Mira. Hay que salir. Mira, tú sabes qué pones rápido. ¿Qué pones rápido? La calor. Que tú, por ejemplo, acabas de terminar una relación. Ajá. La cual fue ella que te dejó. Guau. Te soldaron. De dos días. Guau. Y ella ponga un Snapchat o un Instagram. Lunes para el que puede. Guau. Eso es para la calle. Ella va para la calle. Tú sufres, yo gozo. Oye. O cuando te grabas un video, después de terminar un que ya te votó, te grabas un video, pero señalaste a ti así. Como que así. Eso no se rompe. Eso no se rompe. Ahí se encuentra, hermano. Hola. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? Bien. Buenas noches, hermano. Hola. Buenas noches. Habla el tío desde Miami. Ay, güey. Ay, güey, güey. El verdadero tío. Digo, ¿qué lo pones rápido a usted? El tío. Oh, muchachos. A mí lo pones rápido cuando mi esposa me dice, Gordo, no te acuerdes que te voy a decir algo ahora. Ay, mami. Tío, 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 tío. Eso es duro. Debe uno de los días. Es que esa expectativa de cuando la mujer te tiene una información, te pones rápido. Es que tú no sabes con qué te va a saltar. O sea, que la mujer es una caja de sorpresas. Tú sabes qué me pone rápido a mí, pero de mala manera. ¿Qué? Que nos contamos, mi pareja y yo, y se queda una luz prendida. Entonces ella quiere que yo me pare a apagarla. O sea, me pones rápido a ti. Eso me pones rápido. Cogiendo el sueñito ya. Cogiendo el sueñito ya, que tú estás ahí ya. No, porque en ese mismo orden. Ay, se me voy a apagar, lo voy a apagar, amores. En ese mismo orden. ¿Tú sabes lo que me pone rápido a mí? ¿Qué? Ella tiene frío y yo calor. ¿Qué hacemos con el aire? Ay, eso sí es fuerte. ¿Ponero a 20? ¿A 20? ¿Es un juego? Oye, ahora. ¿A 16? ¿Ahora? Un 18. ¿A 16? ¿Es que el 18 es frío todavía? Es que el 12. Ah, no. No, es 18. Buenas. Buenas. Sí. Buenas noches. Oye, bien, yo puse rápido a un pana que le tenía tigria. Ajá. ¿Cómo así que te tenía tigria? Tigria, patrón, pa' que le quería entrar. Ok. Un día dominó la dominaria galleta. No, no era nada, ¿eh? Así, ¿no? Oye, la dominaria galleta. La primera dominada la gané yo. Y le di ese galletón. Entonces me dice que no te apures que yo te agarro ahora. Ya que domines. Yo digo, oye, déjeme este juego. Así como... ¡Seguro! Ah, no. Así es. Tenemos que seguir jugando. Es fácil. Me voy a quedar yo galleteado. Buenas. Álvaro. Sí, ¿sabes qué me pone a mí? Sí. Que la amiguita me mande una foto y me diga, mira cómo estoy. Eso sí. ¡Guau! Eso sí. Eso no se va a acabar. Esa enviadera de fotos que se va a acabar el mundo. Por ahí van a mandar el mensaje, el último mensaje. Se va a acabar el mundo. La selfie que empiezan a las mujeres en la playa cuando estamos acá abajo. Ajá. Así, porque se está bebiendo agua allá atrás. ¡Guau! Así. Playita move. Entonces como que se ve el espalda y todo el trabajo y toda la cosa. Te digo que puede poner rápido. ¿Qué? ¿Usted pone rápido a hacer esta gente? ¿Qué? La interrupción de Iván Ruiz en el estudio de Mediodía. ¡Ah! Eso tiene que poner rápido a esta gente. ¿Tú sabes que pone rápido, hombre? Esa tiene legalidad. Que tu mujer, tu novia, tu esposa te diga, voy para Dabu, para un brunch. ¡Oh! ¿Para un brunch? ¿Y yo? Nada de que va a un brunch. El brunch realmente es mucha... ¡Nada de que sale! ¡Nada de que sale! ¡Nada de que sale! ¡Nada de que sale! ¡Aquí es lo que sale! ¡Aquí es lo que es un brunch! Yo estoy pensando, yo tengo que echarme agua en la cabeza, tengo que hacerle boca a dientes. ¡Bronche, bronche, bronche! Lo que te pones en la playa. ¡Oye, bronche, carucha, caraca! ¡Ah, por disculpame! Es sencillo, por ejemplo. El brunch es, por ejemplo, tuve un restaurante, que lo merite, que tenga una buena terraza. ¡La hermana mía vive en el bronche! ¡La hermana mía vive en el bronche! ¡No, no, no! ¡Ese es el color marrón, pero en inglés! ¡No, ese es el bronche! ¡Ah, bueno! ¡Ese no es jugador! ¡No, ese es el bronche! ¡No, ese es el bronche! ¡No, no, no, no! ¡Ese es el pelotero! ¡Ese es el barribón! ¡Barribón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ese es el papá del cabrito ese! ¡No! ¡Digo, sí, sí, sí! ¡Oyeme a mí! El brunch... Es playas. ...no es más que un restaurante que tenga una terraza... ...que lo merite, o al aire libre principalmente. ¡A la aire libre, la buena! ¡A la aire libre, la aire libre! Usted, en horario del día, o sea, antes de caer el sol... ¡Ah, pues usted cae! ...iniciando desde las 11 de la mañana, un 10 de la mañana, hasta las 5 o 6 de la tarde... ...pues entonces usted pone un DJ en la terraza... ¡Wow! ...y todo el mundo entonces es con espumantes, cabas, vinos, vodka... ¡Pues eso es rico! ¡Tabaco! 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 ¡Puros, puros, puros, puros! ¡Eso es un bronche! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, 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 ¡Gracias!